Ok, estamos aquí en otro tutorial más. En esta ocasión vamos a estar enseñando los acordes mayores séptimos. Ok, mayores séptimas. Muy diferente a los séptimos dominantes o a los que se llaman simplemente séptimos. Aunque sea un acorde mayor, los que son dominantes no podemos decir mayor séptima, porque mayor séptima es lo que vamos a enseñar en esta serie de videos. Vamos a hacer los doce mayores séptimos. Ahora, dicho sea de paso, en los videos anteriores de séptimo dominante, se usa el séptimo dominante mayormente, ¿verdad? No puedo decir 100% las veces, sino que la mayoría de las veces se usa en el número uno y en el número cinco. Ejemplo, el número uno, si estamos en el tono de do, se puede usar do siete, ¿verdad? Estamos aquí. Y cuando vayamos a sol, porque sol es el número cinco, también se puede hacer el siete en sol. Mayormente es cuando aplica la séptima dominante en el grado número uno, que es el tono de la canción. El grado uno es el tono de la canción. En este caso sería do. Y en el grado cinco. ¿Por qué se llama grado cinco? Porque si nos vamos por la escala mayor, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La escala mayor, pues sería la fórmula desde el número uno. Sería paso, paso, medio paso, paso. Ahí llegamos al número cinco. O sea, acuérdate que la séptima dominante se usa mayormente o principalmente en el grado uno. El grado uno es do, quiere decir que es el tono de la canción. Ahí se usa la séptima dominante o la séptima. Do siete y en la quinta. La quinta es sol. Ahí está. ¿Ok? También se puede hacer de esta forma. Y do igual. Oh, espérate. Do no. Habría que hacerlo así. Ok. Bueno, entonces, seguimos entonces para los mayores séptimos. Que esta serie de videos, vamos a empezar con los doce acordes para que sean los mayores séptimos. Para aprender los mayores séptimos. Ahora, en esta ocasión, pues vamos a agarrar do mayor séptimo. Ok. Primeramente, los grados, acuérdate. Empezando desde do, vamos a usar el grado número siete. Que viene siendo la B. Siempre el grado número siete está al lado del ocho. O del uno. Este es el uno. La C es uno. Esta es la siete. Y esta siete es mayor séptima. Ok. Esto es una séptima mayor. Esta sí se puede llamar do mayor séptima. O do mayor siete. Ok. Sería de esta forma. Ahí tenemos el do mayor. Do mayor siete. Ok. Puedes hacerlo así. Presionando do. Aquí puedo usar el pulgar con dos tonos. Si lo quieres hacer así. Ok. Si quieres hacerlo así. Es un poquito raro. Pero de eso se trata. Ok. Subirlo un poquito aquí. Está un poquito bajito. Aunque lo puedes hacer también de esta forma. ¿Qué dice? Esta sería entonces. Seguidito aquí después de do. Puedes hacer un dedo. Ahí ya queda mayor siete. Puedes usar los dos. Ok. Si lo quieres hacer así. Si fuera así. De esta forma. En la segunda inversión. Entonces puedes hacer así. Ok. La forma natural. Pues sería esta forma. Puedes hacerlo así. Puedes hacerlo así. Puedes hacerlo así. O así. O puedes hacerlo de esta otra forma. Ok. Todo eso son do mayor séptima. Ok. Ahí lo dejamos. En el próximo video. Nos vamos entonces con re mayor séptima. Y seguimos hasta terminar los doce tonos. Las teclas blancas y las negras. De los. Todos los que son mayores séptimas. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta la próxima.